Música El camino nos trajeron para amarnos y casarnos juntos El camino nos trajeron para amarnos y casarnos juntos Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Música 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 En el cielo las estrellas en la tierra estarán nuestros hijos Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Música Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás padre dichoso